De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Vuela que vuele verás, que no es difícil volar Vuela que vuele veré, al mundo loco que atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace, que crece dentro y fuera En agosto, la mejor comedia italiana Los lunes a las 10, descubre a Dino Risi en 8 Madrid